¿Listos? ¡Se van! ¡Ey! Dieron la salida y se fueron a la lucha Prince Huck, parte último, Alfa Leal, inmediatamente a la delantera en los primeros 100 metros. Quake viene acelerando fuerte por dentro y lo viene casi igualando, planteándole reto en los 1100 metros. La lucha es fuerte, adentro Quake, afuera Alfa Leal. Estos están despegando 5 cuerpos contra Majestic Corredor que está ubicado en el tercero, a unos 5 cuerpos más atrás en el cuarto, Black Riddle, 4 cuerpos detrás, Silver Path corre penúltimo. El último puesto es de Prince Huck, así entran en los 800, Alfa Leal, se deshace de la presión de Quake, le despega 2 cuerpos en los 700. Quake está en el segundo lugar, a 4 cuerpos Majestic Corredor al tercero, 7 cuerpos más atrás, Black Riddle corre cuarto en los 550, Alfa Leal. Se despega al frente, tiene 5 cuerpos mínimo, Quake mantiene el segundo, a 2 cuerpos Majestic Corredor al tercero. Están en los 400 metros finales y Alfa Leal sigue fácil en la delantera, entrando a la recta final, tiene no menos de 7 cuerpos. Quake defiende el segundo de Majestic Corredor que le amenaza afuera, a 200 metros para el final, sigue ampliando su ventaja. Alfa Leal tiene no menos de 10 cuerpos en los últimos 100 metros. No puede perder Alfa Leal en los 50, tiene 12 cuerpos mínimo, recoge brida Juan Carlos y galopando gana esta carrera el número 5. Para el segundo Black Riddle en pelea y con Quake, cuarto Prince Huck, luego Silver Path y el último puesto para Majestic Corredor. Gracias. 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 Gracias.